Recuerdo que olvidé Decirte lo mejor Decirte que aprendí a pedir perdón No pude evitar Ponerme a pensar Porque la vida fue frágil en ti Te veo a donde voy Una alucinación Es que no avisamos que te iba No hay luz en la ciudad No veo a donde vas Tal vez mañana vuelvas a venir Recuerdo que esta vez Perdimos el control En la locura de sobrevivir No pude evitar Ponerme a pensar ¿Qué sería de ti en estos días? Te veo a donde vas Te veo a donde voy Una alucinación Es que no avisamos que te iba No hay luz en la ciudad No veo a donde vas No veo a donde vas Tal vez mañana vuelvas Tal vez mañana entiendas Tal vez mañana vuelvas a venir No hay luz en la ciudad No hay luz en la ciudad No hay luz en la ciudad No veo a donde vas 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 Tal vez mañana vuelvas Tal vez mañana entiendas No hay luz en la ciudad Gracias por ver el video.